En el marco de las posibles afectaciones del huracán Huila, el alcalde de Torreón, Jorge Sermeño Infante, pidió a la ciudadanía estar alerta a las indicaciones de las autoridades a través de comunicados oficiales o medios de comunicación serios, e invitó a la gente a evitar los rumores y la desinformación que se da en redes sociales. Informó que se preparan los albergues en caso de que la gente los necesite. Señaló que en redes sociales pueden seguir la información oficial de la página de protección civil de Torreón, así como la del ayuntamiento. El edil solicitó a los laguneros que transitan por el periférico evitar circular por esta vía, ya que se realizan trabajos de pavimentación y el tráfico se intensifica.